Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video mas de maestra de letras mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo un book tag y estoy muy emocionada porque este es el primer book tag que yo traduje del ingles al español así que veamos como me queda el nombre de este tag en ingles es The Sacrifice Books o podría ser como El Sacrificio de los Libros y básicamente nos ponen 4 escenarios de sus 4 escenarios tu tienes que escoger un libro que te ayuda a salir de esa situación en la que tu te encuentres y este pues vamos a comenzar este tag es bastante cortito yo se los queria traer porque hace mucho que no hace un tag y las preguntas las tengo aqui en el telefono y comencemos el primero un libro exagerado digamos que tu estas en una libreria o en una biblioteca este viendo los libros y de repente boom sale el ataque zombie y dice por aqui en los altos parlantes se anuncia que la unica debilidad para combatir a los zombies es que tu uses un libro muy exagerado dice que libro que todo el mundo dice que es increible pero a ti realmente no te gusta usarias para enfrentarte a los zombies bueno y el libro que usaria para este como se llama para pelear contra los zombies seria Cinder de Marisa Mayer que es el primer libro de cronicas lunares no me malentiendan pero es que la verdad yo este libro siento que le han hecho demasiado propaganda porque yo este libro bueno esta historia ya la habia visto publicado por primera vez por editorial urano y eran unas portadas de color negro con unas chavas de este lado y eran practicamente lo mismo la unica diferencia era la portada pero por una que otra razon B.I.R. obtuvo los derechos para publicar y la volvieron a publicar asi con las portadas originales de los libros en ingles y cuando estas portadas salio no hombre los libros se vendieron como pan caliente y yo me quedé es que esa historia había salido muchisimo antes de que saliera con estas portadas y yo decidí darle una oportunidad pero la verdad es que este libro no me gusto para nada osea no se porque tanto circo maroma y teatro no pretendo ofender a nadie con lo que yo estoy diciendo en este book tag solo recuerden que tienen que respetar las opiniones de las demas personas pero se los prometo no es cuestion de ofender si a ustedes les gustan estos libros pues no vean este video asi que si no busco ofender a nadie pero bueno volviendo a lo anterior y yo la verdad no entiendo porque tanto circo porque yo lo leí y no me gusto de hecho me aburre muchisimo y mas como era de avion de asi como de naves espaciales y todo este tipo de cosas pues termina aburriéndome esa clase de libros no me gusta y ademas los personajes no tuvieron ningun chisme ningun chiste para mi la verdad lo siento bueno este es el primer escenario el siguiente escenario es espérenme es que de aquí tengo las preguntas el siguiente escenario es un libro mojado dice digamos que acabas de salir del salón de belleza con un nuevo corte de cabello y de repente pum una lluvia torrencial por lo cual tu tendras que usar un libro para protegerte de la lluvia que libro utilizarias como paraguas para protegerte yo ese sin duda alguna y no me importaria que se mojara seria el mensajero de los corazones rotos por Alexander Baines como ustedes saben este libro no me llamo nada la atencion siento que era una historia bastante cliché bastante aburridas la narrativa no me gusto de hecho no tiene ningun chiste la historia es bastante predecible como termine y pues no simple y sencillamente este me lo usaria para protegerme del aguacero y continuemos la tercera categoría bueno el tercer escenario es permítanme que las tengo revueltas ah dice un clásico digamos que estas en una conferencia o en una clase de literatura y un profesor que esta esta hablando y hablando y hablando del mismo clásico un clásico del que el no va a dejar de hablar nunca y que siempre dice que fue una revolución para la literatura que no hay mejor clásico que el del que el este hablando dice y tu de repente te paras y dices esta en un error un mejor clásico es este ciertamente para esta pregunta me llamo mucho la atencion porque hay maestros y me ha tocado mi caso de que siempre tienen en un pedestal al quijote de la mancha a la odisea y a todos estos clásicos pero mas voy a poner estos dos que a mi en lo personal me causan conflicto porque esos libros me hicieron odiar la literatura no digo que no merezcan su pedestal en el que los ponen pero siempre me molesta que cada vez que tomo una clase de literatura o de o de algo así siempre 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 sacan los mismos clásicos y ya me quedo de hay un millón y medio de clásicos mas de los que pueden hablar no solamente de esos dos que son como que de los que mas estan presentes y para mi en lo personal eso ya es algo tedioso y la verdad yo ciertamente no quisiera continuar con esos clásicos porque es lo mismo de lo mismo de lo mismo y si tu vas y le dices al mestre no es que usted esta mala hay otros clásicos de los que usted pueda hablar no solamente de ese para dar un seminario de literatura o o analizar este la la novela en si no a fuerza solo quieren ver ese libro a fuerza solo quieren hablar de esos autores y la verdad eso a mi si me molesta bastante perdonen si estoy moviéndome bastante pero es que estaba buscando mi libro un clásico al que yo diría ya basta hablemos de otro y es Madame Bovary de Gustave O'Ferr como ustedes saben yo leí este clásico por inspiración propia y la verdad me encantó es un clásico que yo sinceramente lo pondré en lista de lecturas obligatorias en la escuela porque muchas de las cosas que pasan actualmente se van a sentir muy antificados con este libro así que yo este clásico lo usaría para decir basta y bueno continuamos con la cuarta y última pregunta que es bueno el cuarto escenario que es tu libro menos querido en la vida dice digamos que estás pasando el rato en una biblioteca cuando de repente bam estalla el estalla el calentamiento global y el mundo exterior se convierte en un páramo helado estás atrapado y tu única forma de sobrevivir es que quemes un libro para mantenerte caliente ¿cuál es el libro que utilizarías para para fogata para no morir congelado? bueno antes de contestar esto quiero volver a recalcar que este tag trata de libros a los que no les tienes ningún aprecio y no vas a extrañar si se mojan si se queman si se pierden si los tiras a la basura lo cual es así es un cremen pero bueno yo en esta pregunta la verdad es que serían varios libros no solamente uno pero para no entrar en conflicto con estos dos libros que yo quemaría y no me arrepentiría de ello serían y si son fans absténganse de ver mi opinión continua sería Potencia La profecía de Andréa Saga y Hosh Hosh es de Beca Fields Patrick porque este libro yo ciertamente no le vi ninguna temática en cuanto a los ángeles y todo esto yo simple y sencillamente creo que la autora escribió lo primero que le vino a la cabeza de ángeles porque yo no veo ninguna idea sólida con respecto a los ángeles en este libro además de que si tú creías que Anastasia era desesperante de 50 sombras Nora de este libro está peor que ella de verdad yo no había leído a una protagonista tan tonta hasta que leía este libro por no decirle de otra forma y el ángel que se me va su nombre siempre yo simple y sencillamente no le encontré ningún chiste como para que tratara de arriesgar todo lo que arriesga la chica en este libro y la verdad yo no sé como hay tantas chavitas que son super super fans a morir de este libro no es por ofender pero a mi simple y sencillamente no me gustó y con Potenkyan yo tenía grandes expectativas yo dije no si me va a gustar por lo que leí aquí dije ay no es una autora mexicana también me va a gustar y la portada me encantó y yo dije ay no si va a estar va a estar padre yo tenía esa expectativa y me lo regaló la editorial yo dije ay no va a estar super padrísimo pero cuando comienzo a leer de por si la letra está chica son quien sabe y pico de páginas y comienzo a leer que es del espacio y toda esta onda del misterio no yo lo dejé como a la página número 10 no lo he terminado de leer y no pienso terminarlo de leer así que un libro que quemaría para sobrevivir y sin el menor arrepentimiento sería Potenkyan no quiero ofender a nadie yo sé que hay fans de esta saga y de esta autora y sé que muchos la conocen pero la verdad es que yo simple y sencillamente no puedo con este libro bueno esto sería todo por este video pero antes de despedirme quiero decir que mi book haul del mes de septiembre lo estoy reservando para la siguiente semana porque si ya lo saben o si no lo saben se los voy a decir el jueves es mi cumpleaños y este es el único día en que me puedo poner un poquito loca para comprar libros así que la próxima semana ya tendrán el book haul para que vean que libros voy a leer a lo largo de este mes ya también me llegaron algunos regalos para que se los presente y bueno esto sería todo por este video nos vemos chau chau